Fíjense, hay una persona con un buzo de color amarillo, una remera, un buzo, sí, con una katana, con esta arma blanca, es espada de samurái, ¿no? Sí. Venía conduciendo su vehículo, lo estrelló contra una pared, se bajó con esa arma blanca e empezó, digamos, a apuñalar gente. Cuatro personas resultaron gravemente heridas, entre ellas dos policías que cuando vieron este hecho por las cámaras de seguridad que tienen allí en la zona, acudieron inmediatamente al lugar. Hay una de las personas, un chico de 14 años que se informa de último momento que falleció en el hospital, producto de las heridas que recibió por este hombre que no se sabe... No está en sus facultades mentales, claramente, ¿no? Bueno, no lo sé, no lo sé. Sí, fue detenido, descartaron un atentado, eso sí, porque viste que lo primero que uno tiende a pensar, bueno, es un atentado. Lobo solitario. Ellos lo descartaron, dijeron que se trataba de una persona con, evidentemente, con algún problema mental. No dieron más detalles allí en Londres, pero este sospechoso que fue rápidamente detenido, esto sucedió alrededor de las 7 de la mañana, ¿no? Para que tengamos idea del horario en que se produjo esto, por eso vemos muy poca gente allí en las calles. La gente llamó al 911 diciendo, tiene un cuchillo enorme, tiene una espada enorme. Y ahí la policía inmediatamente desplegó una serie de efectivos para lograr deten... ¿Saben cómo lo detuvieron? No. Con una pistola Taser. Ah, venga. Una descarga eléctrica, claro, porque te vas a acercar. Y pudieron reducirlo, lo detuvieron... Ve cómo son prácticas para estas situaciones, ¿no? 14 años tiene la víctima. 14 años, exactamente. Resultó gravemente herido, lo trasladaron al hospital y en las últimas horas se supo que había fallecido finalmente este chico, este chiquito, adolescente de 14 años de edad. Entre los heridos figura también dos policías que, bueno, fueron los que acudieron inmediatamente al lugar para tratar de reducir a esta persona. Finalmente usaron la pistola eléctrica para darle un shock. El shock quedó tendido en el suelo y pudieron arrestarlo a esta persona de unos 34 años de edad, según se informó, que quedó bajo custodia policial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!